Baby, dámelo Perdiéndome a la noche, no es amor Queriendo a la luna, como te quiero a vos Tomamos otro vino, bichas, firme en los Hago testoso por toda la ciudad Yo no sé qué miedo me puede pasar Solo sé que mi poladrina es línea a la par Porque no sabemos que algún día nos pasa morir Dedicaste yo a tu vida vos Y ahora no sabes qué mierda vas a hacer El futuro nunca alejamos si lo pensás Baby, quererte hoy Mañana ya no estamos juntos, ceda mi amor Luces brillan hoy La noche es eterna como vos Quiero llamarle y tengas Prende ese velón La mente no es de pena otra ocasión Pegando con lo que hace el papelillo hoy Otra vida más que descartamos Quiero llamarle y tengas Quiero llamarle a mi amor El amor no es fundamental si lo pensás La vida no es fatal si lo pensás Entonces siempre era tija de mi puta Quiero llamarle un poco más La noche es solo eterna, mamá no me da La vida es solo eterna, viví fugaz La estrella no pasó y el deseo se fue Que daño un rato más El vino ya no sirve pa' la verdad Y el paso ya no pueda como antepa Aunque te canso en esta verdad Puedes hacer tu brindad No creas solo mi nombre ni mi tristeza La vida junto al mar es mucho mejor Y si es un vino que saco mis amigos Me tengo en la noche, mamá Con labios, con mil labios, placer de más Nunca sabré lo que es la tristeza Si esta vida no me lastima, mamá ¿Qué te da? Si te da? No? ¿Qué te da? No? No? ¿Qué te da? ¿Qué te da? Gracias por ver el video.